Noche de silencio Los angustias de vivir Y terror intenso de morir De un confuso espejo van surgiendo del ayer Todas mis andanzas como de un amanecer Son mis viejas alegrías Las que surgen y me nombran Cuantas, cuantas horas mías Voy saliendo de las sombras Son mis viejas alegrías Son las bocas que he besado Son aromas de otros días Son imágenes sombrías Del espejo evocador Tuve a cada instante un nuevo amor Me hice bachiller en el dolor Pájaro nostálgico Mi espíritu burlón Siempre alzó su vuelo Procurando una emoción Fui desde el arroyo hasta el rosal Libre como el viento Y al final Hoy que cruzó el cabo tormentoso de mi edad Me he quedado preso En mi propia soledad Son mis viejas alegrías Son mis viejas alegrías Las que surgen y me nombran Cuantas, cuantas horas mías Van saliendo de las sombras Son mis viejas alegrías Son las bocas que he besado Son aromas de otros días Son imágenes sombrías Del espejo evocado Baháááááááááááááááááááááááááááúf ruáza Bi Virginia azo En mi propia Sociéví Ob si Ven Por En mi propia